bienvenidos chicos cómo están buenos días para todos buenas tardes buenas mañana buena madrugada buena noche como sea en el lugar que sea que estés hoy vengo con la pampara prendía así que prepárate para esto hola a todos mi nombre es R Swagel y le traigo este vídeo de hair cage que son las hair cage cómo se hacen dónde la puedo hacer qué beneficios tengo entre otras cosas más en este vídeo voy a resolver todas tus dudas así que no te muevas de tu asiento y vamos a empezar con el vídeo bueno lo primero es que la hair cage son como un pvp que solamente se hacen son un pvp no como pero es una forma de practicar el pvp ok que es hay dos formas hay dos dos diferentes que son dos versus dos y tenemos el 5 versus 5 así como lo ven a él ahí él tiene que matar ese murciélago hay que matar el murciélago y ahí se va a abrir un portal y ese es el hair cage el hair cage es un portal que te envía al inframundo chicos vas al inframundo y practica a veces sale drop buenísimo sale ítems buenísimo y entre muchas cosas más ok importante es llevar una buena will yo ahora mismo estoy entrando con el alquero perdón como estoy haciendo la voy a hacerlo solo estoy usando el alquero estoy usando capucha de cazador con estas habilidades está porque refleja el daño este la will que se usa tengo el torbellino equipo que te cubre un escudo en llamas que aumenta tu resistencia y refleja el 30% de daño entrante de vuelta al ataque durante 8 segundos y así por el estilo aquí abajo también lo tengo tengo las botas aquí de asesino para correr como puta madre tengo la capa de deathfall que es buena la capa de deathfall es buena efecto lanzan una corriente de relámpago causa 118 de daño mágico en horas en 4 enemigos y el arco el arco lo tengo arco de iniciado porque genera vida y lo tengo así mucho lo usan con veneno yo lo veo más o menos yo lo usa veneno lo estaba probando los dos y el veneno como que me resulta mal y es de la colección de habilidades que debes tener muy importante llevar pociones tier 4 porque estas son azules estas son azules y comida es guiso de cabra guiso de cabra comida certificada que aumenta el daño en combate durante un tiempo ok buenísimo como le seguía diciendo este la will que estoy usando como alquero hay un montón de will para usar si quieren dejarlo en los comentarios de vídeo para que deje diferentes huidos y lo hago con todo el amor del mundo que le digo ahora mismo estoy en estoy en las fueras de briswares cuando estás adentro de briswares sales a la s que es esta que está aquí y es sales en esa salida y sales aquí en las azules que aparece el portal que es este este portal te aparece donde está el mapa no salió ahora qué raro bueno saludo como tan las gays son estas que están aquí en todos los mapas hay tu va a encontrar en todos los mapas sea rojo o sea negro hay gays pero qué pasa tienes que fijarte que este es así como estás aquí como está aquí los cuatro piedras y el puntito en el medio déjame alejarme un poquito déjame alejarme un poquito para que lo puedan ver mejor chicos pueden distinguirlos ok lo ven mírenlo ahí ahí entonces en todos los mapas hay gays ok en zonas negras en zonas rojas son amarillas y en zonas azules yo estoy en las azules porque las azules son recomendada para empezar para empezar a practicar aparte de que hay un luz a veces te sale un buenísimo que lo puedes vender saca 300 mil de plata y así por el estilo yo saqué un artefacto del arco de badón contaba 300.000 yo no el amigo mío anterior que es camilo camilo gracias por todo milo fue que me enseñó cómo hacer es que me explicó todo de la g3 gays ay yo me confundó esa palabra acaba estoy acabado de levantar bueno chicos importante esto se puede hacer de 5 versus 5 o 2 versus 2 puedes entrar de tu solo también pero puedes encontrarte con 5 si entras a la de 5 versus 5 o entras a la de 2 versus 2 y puedes encontrarte con 2 para ti ok buenísimo 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 le voy a hacer una muestra aparte de eso sacas buenas experiencias es ser gay por matar cada voz tienen tres voz adentro cada voz te da tres mil de este fama que es buenísimo y más haciéndolo tú solo te sale bueno como siempre hay gente esperando en turno así por el estilo el juego es bastante buenísimo dinámico practicas bastante para pvp y le voy a enseñar cómo se hace o cómo funciona en las azules cuando entras a los azules se convierten en amarillas las amarillas cuando entras se convierten en rojas y las negras se convierten en negra que eso es muy importante también vamos a ver quien lo mate abre el portal y el que abre el portal entra no puedo ellos lo abrieron ellos van a entrar a veces puedes hacer un grupito aquí te hallas con alguien para hacer un grupo y puedes hacerlo otra cosa muy importante chicos cuando entras aquí no pierdes el se pierdes algo del botín puedes perder algo del botín pero no tú sé lo único que hace sucede es que se daña en las azules ok estas son las azules estas son las azules y recuérdate mira el nombre del mapa no marcha me deja un capture voy a dejar un captura para que lo vean y así por el estilo para que no me pregunten no me estén preguntando otra cosa muy importante es que intente con el bastón de hielo pero no no es muy bueno para esto porque es muy lento tiene que ser un tiene que ser un alma cuerpo a cuerpo el alquero no me salió tan mal pero lo probé porque ya lo tenía desactivado y quería probar algo así que ya ustedes saben ahora vamos a empezar con el vídeo bueno chicos ahora estoy esperando que aparezca el murciélago para matarlo tienes que matarlo tú de primero para poder entrar una vez estás adentro los buenos de estas azules para empezar es que el nivel de tu poder lo ponen parejo lo ponen si él entra con un gucci como pone 8.1 7.1 entre 4.1 van a ponerlo al mismo pin al mismo pin para que nadie vaya en ventaja ya depende de cómo juega cada uno habemos tres a mí me tocó dos para mí solo como ven aquí marcó abajo en el mapa te marca cuánto ahí habemos tres contándote a ti entonces tocaron dos contra ti a veces se puede tocar perdón, dos contra uno, tres por el estilo todo depende estos voces como pueden ver estos son los voces en estas esquinas voy a enseñar, tengo que mover la cámara si entras al círculo te llenas el círculo te llenas un segundito, ok, esta es la herge esta es la herge por dentro el boss te da tres mil de fama, que no está mal te da bastante oro ven aquí donde estoy esos tres puntos ahí donde estoy marcando esos son los voces cuando matan los tres voces aparece el cofre en el medio cualquiera se lo puede llevar ellos pueden llevárselo o tú puedes llevárselo cuando aparece el cofre en el medio como va a parecer a mí cuando ellos lo maten los otros voces entonces quiere decir que tienes que ir al medio a por el cofre puedes robártelo ok, mírenlo ahí, aparece el cofre, mira en el medio el cofre, mírenlo ahí voy a matar a nosotros dos voces ahora yo voy para allá estos bichitos ni le hagan caso yo no le hago el caso ahora vamos a ver por dónde irán a venir y de ahora venir dónde, 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 dónde sé que vienen por el cofre el cofre dura como un minuto para aparecer un minuto y medio más o menos así que hay que ver por dónde van a venir los enemigos me van a dar quizá una paliza ahí vienen dos sí, son de hacha son dos contra uno casi me lo llevo a este a uno me lo va a llevar, me voy a llevar a uno, me voy a llevar a uno porque voy solo no tengo con quién ir yo son de dos bueno chicos, eso era todo chicos eso es lo que les iba a enseñar bueno chicos gracias por ver el video gracias como siempre por apoyar el canal, el proyecto no olviden suscribirte, darle like y comentar seguirme en las redes sociales hablé un poquito bajito en el video porque era de mañana, era de madrugada y había gente dormiendo en la casa y me podían dar un palo, un caldero o un cucharón así que no quería recibir golpe tan temprano bueno chicos, ese es el video de hoy espero que les haya gustado espero que hayan aprendido, hayan entendido si les falta algo por aprender solamente tienen una confusión, una duda pregúnteme, por favor síganme en Twitch estoy esperando llegar a los 25 suscriptores en Twitch para comenzar a hacer videos en Twitch así que por favor todo el mundo a seguirme en Twitch y apoyarme en mis redes sociales así que no olvides suscribirte y darle like recuérdate que cuando lleguemos a los 2000 suscriptores voy a dar un premium por un mes así que... ¡Qué pampara! ¡Chao, chao!